La noche de C5N vino hasta Puerto Madryn, donde se está llevando a cabo el primer festival internacional de cine, Nafisi 2014. No te pierdas esta cobertura exclusiva. Alejandra Garín, presidente de la Asociación Argentina de Actores, qué bueno verte en esta primera edición de Nafisi 2014. Qué esfuerzo de los chicos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo está fluyendo todo este festival? Me parece, primero se nota mucho espíritu y mucho corazón puesto, cosa que es fundamental. La calidez, la gente, la gran cantidad de gente que se acercó y me encargué en este día de remarcar la necesidad que tenemos de apoyar los primeros pasos de algo tan importante como un festival de cine en una ciudad tan importante como es Puerto Madryn. Tener el séptimo arte y hacerle un lugar al séptimo arte y creo que Madryn es un lugar muy interesante para empezar a desarrollar y que siga creciendo con el paso del tiempo esta actividad que han logrado, porque esto ya estamos acá, está toda la gente entrando, el logro de un par de personas que soñaron con que esto sucediera. Muchas gracias, Alejandra, y a seguir disfrutando de este Nafisi 2014. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estoy acompañada del reconocido director cinematográfico Alberto Lecki. Alberto, contanos, ¿qué opinión te merece esta primera edición del Nafisi 2014 y qué viniste a presentar en esta ocasión? Y mira, siempre es muy agradable y además celebro la posibilidad de que en Puerto Madryn hayan aceptado y hayan trabajado para hacer un festival de cine. Nosotros hacemos las películas para que la gente las vea y esta es una oportunidad para que eso pase. Entonces, la verdad que muy feliz de que esto se haga. Víctor, en el marco del primer festival internacional de cine aquí en Puerto Madryn con muchísima gente querida, que se acerca con la gente muy cálida de la provincia de Chubut, ¿cómo la estás pasando? La verdad que muy bien. Acabo de venir de presentar la película, Puerta de Hierro, y ahora se hace la apertura del festival, que es un logro que tiene que ver con la perseverancia, con la constancia de un grupo de gente de acá, gente joven y con el apoyo de la municipalidad y de otra gente que decidieron hacer un festival. A mí me impresiona porque yo voy mucho a los festivales y apoyo mucho porque de algún modo también a nosotros nos cobijan los festivales, ¿no? Lo que hacemos, digamos, hacen por nosotros. Traemos lo que somos capaces de hacer y nos comunicamos con la gente, con el pueblo. Estamos con la bellísima Julieta Cardinal y aquí en la apertura de este Mafficio 2014, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, la gente que adora. No, son la verdad que la estamos pasando desde que llegamos genial. La gente es muy amable, muy amorosa. Estamos pasándola genial. En principio me genera una gran admiración hacia los organizadores de este primer festival en Puerto Madryn. Me parece una excelente idea que un festival internacional se genere acá, en este lugar tan maravilloso y tan atractivo turísticamente en el mundo. Me parece que es el comienzo de algo muy importante, este primer festival. Estoy acompañada por los organizadores de este primer festival internacional de cine de Puerto Madryn, Mafficio 2014, Damián Martínez y Valeria Malatino. Chicos, antes que nada, felicitaciones. Y Damián, contanos, ¿cómo surge y por qué este sueño que hoy ya es una realidad? Bueno, surge en realidad hace más de seis años que tenemos este proyecto en carpeta. Nosotros siempre contamos con Vale de ir al festival de Mar del Plata y de vivir esa magia, de salir de una película, de poder escuchar a un director. Ese encuentro y teníamos ganas. Decíamos Puerto Madryn es una ciudad que tiene todo ese contexto y ese potencial turístico para poder hacer un primer festival internacional de cine. Así que estamos felices, la verdad. Y Vale, contanos, hoy vimos muchas caras conocidas. ¿Cuáles son algunos de esos invitados que están formando parte de este festival? ¿Y de qué se va a tratar puntualmente este festival en estos tres días? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Una alegría. Este festival, la verdad que un placer recibir. Alberto Lecki, el director de cine, Alejandra Darín, Víctor Laplaz, Romina Ricci, Julieta Cardinali. Asociaciones de las más prestigiosas asociaciones de cine nos han acompañado con una energía, con un entusiasmo, siendo jurados del festival. Así que felices, por tres días. Esto va a ser una fiesta este año y por muchos más. Vamos a trabajar por muchos más.